Ya tenemos en la línea al diputado, ya está el diputado Herminio Corral Estrada Él es secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados Federal Señor diputado, te agradezco mucho el que nos tome la llamada Al contrario, amigo Eduardo, muy a tus órdenes y muy a las órdenes de todo el auditorio Muchas gracias Ya hoy por la madrugada, después de un agarrón ahí en tribuna De los diputados del PAN, del PRI, me comentaban que Federico Dorin subió a hacer la propuesta De bajar el impuesto sobre la renta y el IVA para poder activar la economía Y por el otro lado, los diputados del PRI contestaron que no, que había que recaudar más dinero porque se necesitaba Al final de cuentas ya mandaron la ley, la iniciativa a Cámara de Senadores ¿Cuáles son los cambios que se logró implementar con respecto a la propuesta que hiciera el Ejecutivo Federal? Con mucho gusto, con mucho gusto te comento, fue una muy larga noche Eduardo, salimos por ahí después de las 4 de la mañana Pues en mi caso, todavía no he tenido la oportunidad de dormir Pero sí, entusiasmados por un lado Y como bien lo dices, con un muy mal sabor de boca por otro Ante la cerrazón, ante la actitud de bloqueo, de mayoriteo Y además de tener una acción que aquí habíamos comentado Un cierto programa muy distinto a lo que el país necesita Y bueno, hoy por hoy en la Cámara de Diputados, en la Cámara Baja Termina pues ya el quehacer de la ley de ingresos Que va a la Cámara de Senadores Y lleva por supuesto algunas aportaciones Que nos parecen relevantes, importantes Que tienen que ver con el impuesto sobre la renta principalmente Avanzamos, empujamos, negociamos, acordamos Algunos temas que estamos seguros que le darán Aunque breve, pequeño aliento a la economía del país Y que por otro lado seguiremos luchando por lo que resta Pero por lo pronto lleva esta ley de ingresos En los criterios generales, por ejemplo Pues el cambio en el tema del tipo de cambio Que va pues al 16.40 Con ello pues con algunos ajustes en ingresos A partir de la venta de petróleo fundamentalmente Lleva además en el impuesto sobre la renta Te decía la deducción inmediata al 100% En la inversión de bienes nuevos de activo fijo Que este fue un gran logro y una gran demanda Además de los sectores productivos del país Además las deducciones inmediatas también Se incrementan de 50 a 100 millones el límite Para que se hagan en las pymes Esto se logró de 50 a 100 avanzar Cuando la propuesta original iba a 50 Pero hay otro tema que vale la pena destacar El tema de la docibilidad en la adquisición de automóviles Eduardo recordarás que estábamos a 130 mil Y con 130 mil pues verdaderamente no se compra Ningún vehículo decente para trabajar Y que además pone Nos parece en riesgo a los propios trabajadores Con las frotillas de carros Por este tema de los techos que había para la reducción Entonces se incrementa a 175 Aun cuando nosotros promovíamos los 250 mil Que sería lo más justo ¿No diputado? Oye, con respecto al endeudamiento del gobierno federal En los 3 años que van de gobierno No se ha pagado nada de la deuda que se tiene Y le autoriza el Cámara de Diputados De que se endeude con 609 mil millones de pesos más Esto, ¿en qué perspectiva lo ponemos? Por ejemplo, cuando estamos nosotros en casa Con nuestra familia El hecho de no recibir suficiente dinero O ingresos para los gastos normales Y tomar más deuda Que se hace en un momento determinado Impagable Y más con las condiciones que vienen ¿No es una irresponsabilidad? Bueno, nosotros hemos venido manejando, Eduardo Precisamente este tema Con mucha Sobrayándolo mucho El gobierno, por un lado, presume Que se ajuste el cinturón Que son momentos de que hagamos esfuerzos De que el gobierno va a hacer recorte en su presupuesto Y inventaron este tema Bueno, no es un invento Es un instrumento que nos quieren engatusar Señalándonos que el presupuesto va a ser cero Y demás cosas que se van a hacer Con respecto a los resultados Pero la verdad es que Este tema de la deuda Justamente con esta cantidad Que bien lo dices Que representa El monto con el cual el gobierno Necesita porque no le alcanzan Los ingresos que nos cobran Vía impuestos Pues entonces dice Pues otra fuente que tengo es Endeudar Que es el camino fácil Que es el camino Que va pateando el bote Para entendernos En términos coloquiales Para que los que vienen Por delante Sean quienes paguen Eso nos parece ¿Cuánto vendría debiendo Cada mexicano en este momento Y los que vienen por nacer De esta deuda Señor diputado? Bueno No traigo el tema preciso En este momento Lo que sí te digo Es que ya representa Estimado Eduardo El 47% Del PIB Lo que se debe Y para que te des una idea El PIB Representa Los 19 billones De pesos 19 millones De millones De pesos Entonces Aquí estamos hablando De cantidades Muy fuertes Y que además Nos estamos poniendo En el límite De que un país Como el nuestro Pueda resistir mayor deuda Aquí hablamos De condiciones De volatilidad De la economía mundial Pues caramba Estamos haciendo Justamente lo contrario A lo que debiéramos hacer Nos estamos acercando Al despeñadero Nos estamos acercando A que México Ocurra Pues una crisis Como aquellas Que tuvimos Y que estemos En una situación Verdaderamente difícil Para todos los mexicanos Lo malo de esto Es que Como tú bien lo dices Vamos a pagar Bastante Por cada Mexicano Por esta Irresponsable Conducción De la política Del Estado mexicano Diputado Buenas tardes Saluda Juan Carlos Sárraga Diputado Juan Carlos Un tema que En redes sociales Aquí en el punto crítico Están los radioescuchas Este pues Preguntando Y preocupados Es este impuesto Especial Sobre las gasolinas Porque realmente Tienes una baja En el precio Del barril Internacional Del petróleo Tienes un país Que produce Petróleo Y tenemos la gasolina Más cara del mundo Y no solo eso Nos recetan Un impuesto especial Que le va a representar Al gobierno De Enrique Peña Nieto Un ingreso De 200 mil millones De pesos Que va a sacar De la bolsa De los ciudadanos Diputados Y de alguna manera También incrementar Los costos Porque las gasolinas Se van a repercutir En el consumidor De manera directa Mira Esa es otra De las De las Temas Que vale la pena Aquí de Hablarle Como son A las autoridades Hacendarias Al propio presidente Nos dicen No va a haber Nuevos impuestos Y nos lo Anuncian Con bombo y platillo Caramba Pues no tenemos Que agradecer Creo que los mexicanos Merecemos otra cosa Y necesitamos un país Más competitivo Pero fíjate Cómo son las cosas Nos presentan Juan Carlos Eduardo Nos dicen Público Nos dicen No van a incrementar No va a haber nuevos impuestos Pero lo que sí hacen Es que Hacen Un O elevan La cuota Del 10 Para las gasolinas Para poder Mantener El precio Elevado Porque hoy Ya no es el precio Referente internacional Aquí bien lo dicen ustedes El precio del barril Está por los suelos Y lo principal Yo que no soy experto En estos temas Y todo tu público Lo entenderá así Pues para mí es un secreto Que la gasolina Que el diésel Pues se elabora A partir del petróleo Y si el petróleo baja Entonces el precio De los combustibles Necesaria Y forzosamente Como principio elemental Debieran bajar Pero ¿Qué hace el gobierno? Se echa Pues esta jugada De abrir Una banda De flotación Para que el precio Tenga que estar En esa banda Y no Se ponga El precio real Que debieran pagar Los consumidores Cargándole la mano A final de cuentas A todos los mexicanos Y fíjate Gana el gobierno Yo te agradezco mucho El que nos hayas tomado La llamada Y me gustaría Invitarte Para que platiquemos Ya como quedó Este ley de ingresos El 31 de octubre Si nos los permites Con mucho gusto Estaré en tu programa Si me lo invitas Encantado Un abrazo A todo tu auditorio Y aquí estamos A la orden Muchísimas gracias Gracias